Agrival, Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y Valvulería, incentiva la calidad de sus productos, por lo que gran parte de su actividad se centra en la certificación en la que participa activamente. Agrival trabaja con AENOR desde septiembre de 1997 en su Comité Técnico de Certificación CTC-003, encargado de las actividades de certificación de grifería y valvulería, cumpliendo así con la normativa vigente tanto nacional como europea en materia de homologación y certificación. La homologación es de obligado cumplimiento para comercializar grifería en España y la certificación cumple con las directrices marcadas por Europa con sus normas europeas. La homologación exige a la grifería unos requisitos básicos y la certificación, siendo voluntaria, da un paso más en cuanto a exigencia. Además, los productos certificados con la marca N requieren de una auditoría inicial y posteriormente de auditorías de seguimiento anuales, en los que se ensayan los productos a través de laboratorios externos acreditados por ENAT. Un producto certificado con la marca N, además de ser sinónimo de calidad, proporciona seguridad para toda la cadena de valor, incluyendo la distribución y el consumidor final. La grifería con marca N demuestra ese valor añadido con controles de calidad más estrictos, mejorando su imagen y credibilidad, argumentando que los productos son mejores y sin riesgo para la salud humana, siendo productos saludables y sostenibles a todos los niveles. Los fabricantes de grifería que certifican con la marca N dan un valor añadido a sus fabricados y avalan la credibilidad en el bienhacer del fabricante. Agrival potencia la marca N en el día a día de sus actividades asociativas e incluso en eventos como el realizado en el mes de marzo de este año. En definitiva, Agrival representa la industria de grifería y valvularía comprometida con la calidad.